¡Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49, al podcast de Canal 49! Como todos los lunes, un placer y un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a todos los que me están viendo aquí en YouTube, a los que me están escuchando en iVoox y en Spotify. Un saludote, rápidamente les recuerdo las redes sociales, Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49, donde ya estoy todos los miércoles, 6 y media de la tarde, entonces ahí a los Twitcheros, ahí nos vemos el miércoles, sin carnales. Pues miren, mucho de qué hablar, ¿no? Primeramente pues agradecerle a toda la banda que se dio cita el jueves pasado, ahí en la transmisión que hice en vivo, estuvo bien chido volver a saludar a muchos de ustedes, no había tenido rato de que no nos veíamos desde que se acabó la temporada para los Niners en aquel juego de campeonato de la conferencia contra los Rams, no habíamos hecho un en vivo y estuvo bien chido, por ahí gracias por el apoyo, también los que se unieron como nuevos miembros del canal, bienvenido al licenciado que anduvo ahí, y no se me olvida por qué es el licenciado. Y toda la banda, me dio mucho gusto saludarlos a todos, al chino que por ahí se dio la vuelta, al perro, cantidad y cantidad de gente que anduvo ahí, muchas gracias, pues vivimos juntos un poquito lo que fue la primera ronda del draft y con esto pues se disiparon las dudas con respecto a Divo Samuel, que era lo que más creo que nos tenía un poquito como, si no preocupados un poco como a la expectativa y estresadones porque no sabíamos qué iba a pasar, creo que el pick que todos estábamos esperando era ese pick 10 de los Jets, porque ahí es donde se podía haber hecho un cambio, un trade y no llegó, después empezó a hablar mucho sobre esta situación, al parecer la oferta ahí estaba, los Jets estaban dando el pick 10 por Divo Samuel y los Niners lo rechazaron, lo cual apunta claramente a que Divo Samuel no se va a ir a ningún lado, por ahí salió que se puso una camiseta que decía Divo is back o Divo está de regreso, entonces pues parece ser, aunque también por ahí otras versiones siguen diciendo que él sigue buscando su cambio, que él sigue buscando un trade, por ahí alguien me dijo vía Instagram que eso no va a pasar, alguien que supuestamente conoce muy de cerca a gente de Divo, yo no sé qué tan cierto sea, pero me dijeron que Divo no va a ningún lado, entonces pues bueno, vamos a ver en qué acaba eso, por el momento no se fue en el draft y para mí ese era el momento clave en todo esto, era si no se iba en el draft o para mí ya lo veo muy complicado, yo creo que su valor no va a ser el mismo y yo creo que nadie va a querer pagar la locura que está pidiendo Divo Samuel y ya se empieza a hablar de que tal vez si ya están en negociaciones, se habla por ahí de un contrato tal vez de unos 19 millones anuales, lo cual pues yo creo que no es nada malo y Divo los debería de agarrar ahorita antes de que se pongan más feas las cosas, pero bueno eso fue lo primerito que todos pudimos presenciar en el draft, Divo Samuel no se fue, Divo Samuel se quedó con los Niners y yo creo que vamos a contar con él esta temporada, por eso es que se ha hablado tanto de este tema o hablamos desde el principio en todo este hate que se le empezó a tirar, mensajes de racismo, mensajes de amenazas y no sé qué, como les decía yo, tranquilos carnales porque no sabemos, al rato se queda y entonces ya lo vamos a quererme otra vez o qué, no por ahí me decían que si yo quería que se fuera, yo no quería que se fuera, nunca he querido que se vaya, lo único que yo decía es las maneras como está haciendo toda esta situación y en eso sigo muy 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 claro, me parece que no lo supo manejar bien, me parece que hizo demasiado drama, pero obviamente yo quiero que Divo esté, el que no quería estar era él o el que no quiere estar es él, entonces si vamos a tener a alguien que no quiere estar en el equipo pues mejor gracias, pero si se queda, yo feliz de la vida porque todos sabemos lo que Divo Samuel puede hacer en el campo, vamos a ver en qué termina todavía esta novela porque hasta que yo no lo vea con el uniforme de los Niners en la semana uno y eso todavía no sé, al menos hasta la fecha de transferencia o hasta que no se le dé un contrato ya bien, yo todavía no quiero cantar victoria ni echar las campanas al vuelo, pero por el momento creo que está, creo que se queda y eso me da mucho gusto, pero bueno vamos a ver lo que pasó en el draft, que para mí pues más que sorpresivo, más que me sorprendiera, se me hizo un draft extraño, yo lo calificaría como extraño, no es que tampoco me desagradara, pero tampoco me hizo así como saltar de alegría y aguántenme, les voy explicando por qué. Creo que todos o la gran mayoría estamos o sabemos que lo que necesitamos o lo que nos ha estado faltando y en donde hemos estado cojeando ya en este offseason es tanto en la línea ofensiva como en el perímetro y a mí me sorprendió muchísimo que fueran por, o sea que el primer pick, por ahí alguien en el en vivo lo dijo, van a ir por un liniero defensivo y es que es tradición de los Niners desde hace, desde que llegó Lynch y Shanahan ir por linieros defensivos y no fue la excepción, con el pick 61, los Niners draftearon a Drake Jackson, liniero defensivo, una especie de edge de los troyanos del sur de California y me gustó, yo creo que no era lo que yo hubiera escogido, yo no hubiera ido por un liniero defensivo, pero me gustó el pick, creo que dentro de los de esta clase de linieros defensivos que venían es de lo mejor que había y me parece que San Francisco tiene claro, para mí ya no hay duda, San Francisco tiene claro que su línea fuerte, la línea que sostiene al equipo es la línea defensiva y desde de Forrest Bogner hasta acá ha sido así, porque la línea defensiva es la unidad que donde empieza todo, no las trincheras como todos lo sabemos y cuando San Francisco gana las trincheras en la defensiva, pasa lo que le hicimos a los vaqueros, lo que le hicimos a los empacadores, no se pudo con los Rams, pero creo que por ahí empieza todo y eso le va a facilitar la vida al perímetro, es consecuencia de, al tener una línea defensiva monstruosa o bestial como parece que va a ser con la adición de este hombre, o sea, Yannick Bossa no va a estar solo, va a tener a Drake Jackson, está Ari Garstead que en el centro lo está haciendo bastante bien, está Kevin Givens, está este señor que trajeron de Filadelfia y ahorita hablamos de algunos otros más que llegaron y yo supongo que este señor Jackson viene también a este hacer o tratar de cubrir lo que nunca pudo hacer de Forrest, necesitamos ese edge que acompaña a Nick Bossa y creo que Drake Jackson lo va a hacer y yo creo que esta línea defensiva de los Niners puede ser un verdadero terror porque tiene talento, tiene profundidad y tiene rotación y me parece que ahí van a hacer todo lo que fueron los 40 años o lo que van a hacer y me atrevo a pensar que puede ser como en 2019, ¿no? Cada vez vamos extrañando de a menos a The Forrest Buckner y con la adición de este señor va a ser muy muy sólida, una línea que de por sí ya era sólida, ¿no? entonces este bien, me gusta el pick, no era lo que yo hubiera hecho, no es por donde yo hubiera ido pero me gusta, no tengo que reclamar, a mí me gustó y creo que le va a ayudar muchísimo muchísimo al equipo a la defensiva y eso va a sostener a nuestra D esta temporada. Luego, espérense porque traigo mi acordeón porque la neta si no, ni me acuerdo de todos, ¿no? Pero bueno, el primero fue Drake Jackson Segunda ronda pick 61. Luego llegó Tyron Davis Price, un corredor de LSU en la ronda 3 con el 93 pick global miren, este corredor, Tyron Davis, creo yo que esa sí no me la esperaba, esa no la veía venir un corredor, yo hablé en mi mock draft de un corredor en la séptima ronda, sexta ronda, ¿no? yo decía, pues por ahí, ¿no? el Mr. Irrelevant, Chancey es un corredor, por ahí lo puse en mi mock era otro corredor, pero llega muy rápido y yo sí dije, ¿qué obole qué, no? Pero ya lo empieza uno como a dar vueltas y dices, bueno, ya tenemos a Laia Mitchell, está Jeff Wilson, está este muchacho que tanto me gusta, se me fue el nombre, el Michael Hastie, pero ninguno ha podido, ni Trent Sermon no, Trent Sermon, perdón, ha podido hacer lo que Shanahan ha buscado y que empezó a hacer con Divo Samuel. Ante esta negativa ya de Divo de que no quiere seguir jugando como corredor o al menos que le reduzcan la chamba como corredor, nada más que sea un recurso, creo que traen a este muchacho, este estuve viendo, porque pues digo, del sábado para acá, muy poco tiempo y con todas las cosas que hago, pues bueno, pero estuve viendo sus highlights, estuve viendo algunas de sus cosas y es muy duro, es un corredor me parece para segundos downs, primero, segundos downs, muy duro, que creo que podría ser utilizado como Divo Samuel o creo que viene a cubrir ese rol que Divo Samuel estaba haciendo, obviamente sin el factor sorpresa, porque Divo podía salir a pase desde la posición de corredor, pero este pues es un corredor nato, no atrapa balones, es una especie de Trey Sermon o es creo yo lo que buscaba Shanahan con Trey Sermon y no se dio y vamos a ver si este señor Tyron Davis es la respuesta para ese corredor que necesitamos sólido, de empuje, que gane yardas, que tumbe rivales y que nos ponga en terceras situaciones más cómodas para que también le dé un poco de descanso a Elia Mitchell y Jeff Wilson, pues porque si no se nos vaya a lesionar, ¿no? Entonces no es que esté en desacuerdo porque miren, al final también hay que tener bien claro que el draft para cualquier equipo casi en el 99% de las posiciones y de los picks son volados, es un riesgo, nunca sabes qué jugador, qué prospectazo te va a resultar siendo un bust y qué jugador que nadie pensaba nada, te resulta ser un Red Warner o un George Kittle, ¿no? Siempre es un volado el draft, cada pick, cada selección es un riesgo que todos los equipos tienen que tomar. Me parece que este es un riesgo muy alto que tomó San Francisco, para mí es muy alto porque era un momento, era un pick, era una tercera ronda donde podías haber ido por uno de los lineados ofensivos que todavía estaban disponibles o algún mejor back defensivo y se la jugaron con un corredor y pues yo voy a ver, ¿no? O sea, tengo mis dudas aquí, no sé si realmente este muchacho valga una tercera ronda, yo creo que podía haber caído más adelante, en una quinta, en una sexta, no era de los más mencionados, es bueno pero tampoco era un prospecto de los más sólidos y creo que San Francisco se aloca al tomarlo en la tercera ronda, ¿no? En el pick 91 creo que todavía no era momento pero pues los 49 decidieron ir por él y yo de verdad espero que no resulte ser otro Trey Sermon y tengamos nomás ahí acumuladillos en la banca de corredores que nomás no estén funcionando salvo el Aya Mitchell y que otra vez regresen a Divo a hacer lo que no quiere hacer. Pero esa fue la segunda selección de los Niners, para mí es una incógnita, a diferencia de Drake Jackson que sí me gusta, este estoy con mis reservas, no digo que no vaya a ser bueno ojalá pero tengo serias dudas. En fin, ese fue el pick de la tercera ronda o la segunda selección de los Niners con el pick 93, perdón, en la tercera ronda. Luego en la misma tercera ronda en el pick 105 llegó Danny Gray, un receptor abierto, ¿no? O sea, de SMU, una universidad pequeña. Este Danny Gray que uno lo ve, sí corrió creo que en 4.30 las 40 yardas, es muy, muy, muy rápido, es un velocista el señor. Yo creo que lo están trayendo, no tenemos armas profundas, ¿no? O sea, desde Marquise Goodwin que tampoco funcionó, no tenemos un Deep Threat, o sea, alguien que pueda ir a trayectorias largas con velocidad y me parece que lo traen un poco precisamente porque pues Trey Lance ya va a ser el coreback titular o así ya se ve y obviamente Trey Lance tiene más cañón. Entonces le traen a este señor Danny Gray para atacar las zonas profundas, así lo estoy viendo, así lo pienso yo porque no, lo que yo vi no es un corredor, no es un receptor de cortos yardajes, no es un receptor ni siquiera de muy buenas manos, o así lo vi yo, no, no, no sé, pero de que es un velocista, es un velocista y creo que por ahí es por donde van a intentar los Niners explotarlo, a este Danny Gray, que igual, me parece igual que lo mismo que Tyron Davis, no sé si era momento ahí de ir por este receptor, yo creo que, yo creo que lo podías haber encontrado todavía más atrás y San Francisco dejó en sus primeras tres selecciones la posibilidad de traer línea ofensiva o backs defensivos. Lo de los backs defensivos, bueno, porque trajiste un lineero defensivo que al parecer va a ayudar y va a facilitarle la vida a las esquinas, ¿no? Entonces, pues digamos que por ahí se subsanó lo del perímetro, pero la línea ofensiva siguen y hasta ahí, hasta ese punto seguían a mí debiéndome un lineero ofensivo, pero bueno, decisiones de Lynch, de Shanahan, por eso les digo que se me hizo un draft muy extraño, yo no esperaba, pero ni de lejos, que en la ronda, en la tercera ronda, sus dos picks de tercera ronda fueran a ser un corredor y un receptor, nutren la ofensiva, sí, pero no creo que era lo que necesitábamos, en fin, vamos a ver si este Danny Gray resulta ser esa arma profunda que tal vez nos dé jugadas espectaculares, que le dé más espacio, que pueda liberar la caja, que no estén, que no tengamos ahí metidos a todos para evitar el ataque terrestre, que podamos tener un arma que pueda atacar profundo, ¿no? Pero bueno, Danny Gray a los Niners, receptor abierto en la ronda número tres. Luego de Danny Gray, llegamos a la ronda cuatro, con el pick 134, Spencer Bruford de UTSA, y ahí llegó el primer linero ofensivo, un corredor, un linero que pues ya, creo que era hora, por fin llegó el linero ofensivo, yo insisto, creo que se tardaron, pero llegó. Es un linero que tuvo buenos números, también de universidades pequeñas, es ágil, es rápido, se adapta, creo, al sistema de los 49 de San Francisco, puede llegar rápido al segundo nivel, pero no es un gran protector de pase, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, ya, no sé, y es que miren, a esas alturas un linero como Bruford, es como, pues ya tienes a Bronskill, ya tienes a este Macbitts, ¿no? Por ahí está hasta Alfredo Gutiérrez, y traes un linero ya en una cuarta ronda, no sé qué tan talentoso sea este muchacho. Recuerden que los números en colegial y en universidades pequeñas, luego pues son re mentirosos, ¿no? Uno piensa que, que, ah, es que nada más permitió dos capturas en, en no sé cuántos snaps, sí, sí, pero la división en donde juega contra las universidades que se enfrentan no son grandes parámetros, y vamos a ver si este muchacho está listo para pelear la posición, o si meramente va a ser para darle profundidad, rotación a una línea que está, pues está falseando, ¿no? Incluso hubiera yo buscado un centro, porque todavía no sabemos realmente qué va a pasar con Alex Mack, no tenemos centro, y si van a terminar moviendo a Bronskill otra vez al centro, pues está medio, medio raro eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este señor qué tal, qué tal resulta. El jueves ya les hablaré más a detalle de todos, ¿no? Esto es de bote pronto, el jueves ya les daré bien números, les hablaré más a profundidad de cada una de estas selecciones que hicieron los Niners, y veremos sus pros y sus contras, a ver, pues qué, qué podemos esperar de ellos, ¿no? Pero este señor, pues creo que va a pelear, va a venir a pelear la posición, se habla de que juegan todas las posiciones, puede jugar como tackle derecho, tackle izquierdo, guardia derecho, guardia izquierdo, lo único que no juega es centro, entonces pues ahí va a pelear con Jalen Moore, y va a pelear con Aaron Banks, y va a pelear tal vez con Bronskill, si no es que a Bronskill lo mueven a centro, no sabemos qué vaya a pasar, pero viene a pelear alguna posición, tal vez hasta la de McClinch, y no sabemos qué vaya a pasar ahí, pero pues bueno, llegó el dinero ofensivo, que yo había querido, pero no en el momento, ni uno de los nombres que yo hubiera esperado, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Luego de Bufford, llegó Samuel Wumack, un esquinero de Toledo, en la ronda 5, 172 global. Samuel Wumack, un esquinero que, igual, universidad pequeña, números más o menos, es un baller, no, como le llaman, pues es alguien que sí busca mucho el balón, es alguien que pelea, pelea el balón todo el tiempo, es mejor tacleador me parece, que puramente esquinero, no sé si lo vayan a poner a jugar por fuera, o en el slot como Nickel, no, ante la salida de Kei Gunn-Williams, no sé dónde lo vayan a probar, se me hace muy similar a The O'Modrell y Noether un poco, y The O'Modrell y Noether, pues creo que tiene todavía un poquito mejor nivel, este Wumack, por ahí unos hablan de que fue un robo, que es un talentazo, yo no sé, no lo poco que he visto de él, pues creo que viene a pelear, creo que viene a pelear, a tratar de ganarse un lugar, esperemos que resulte ser bueno el chamaco, pero bueno, llega otro esquinero, y esto me pone también en predicamento un poco, no, la situación de, tanto de Ambry Thomas como de O'Modrell y Noether, el año pasado los trajeron, se gastaron rondas en esquineros, y pues al parecer no han sido lo que los Niners buscaban, y vuelven a traer otro esquinero, y se empieza a atascar el cuerpo de esquineros y de perímetro de mucha gente, de la que realmente no sabemos qué esperar ya, pero bueno, a ver qué pasa con Wumack, otro pick que sí, yo esperaba tanto el de Bufford como un líder ofensivo, como un back defensivo, sí lo esperaba, pero no tengo como grandes cosas que decir del señor Wumack, salvo que, pues creo que viene a pelear, viene a buscar un lugar en los 49ers, ojalá resulte ser de esos diamantillos que hemos encontrado en rondas altas, entonces Wumack llega, es el primer esquinero que llega en este draft para los 49ers, luego, llegó Nick Sakelg, en el pick 187, ya en la sexta ronda, un lineero ofensivo, este más interior, este sí es más un guardia ofensivo, igual creo que se adapta bien al sistema de los Niners, nuevamente universidad pequeña, hablan de que tuvo un pésimo Senior Bowl, que jugó muy mal, tiene los brazos muy cortos, lo cual pues no es bueno para un lineero ofensivo, esto lo hace perder mucho en duelos individuales contra lineeros, contra los que, como los que contra se va a medir, ¿no? rápido, ágil también, este, pero no, no, no sé, este sí, no sé, no sé si lo hubiera agarrado, yo creo que este podía haberse firmado hasta como agente libre, no drafteado, en fin, lo traen los Niners, igual, supongo que a pelear, sobre todo con Jalen Moore, con Aaron Banks, por una posición ahí, ya veremos, ¿no? No sé, no sé, este, este, aquí ya fue donde yo empecé a decir, y ahora, que hay como, como un ninero a estas alturas, no es que no lo necesitemos, pero así más nivel de lo que ya tenemos, tampoco, entonces, no sé, no, 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 ahí sí no sé qué pensar de este señor, ojalá que también, como les digo, resulte ser bueno, pero bueno, sexta ronda, el señor llegó, este señor, Nick Zakel, que trae credenciales, pero bueno, veremos, luego llegó Kalia Davis, en la sexta ronda, con el pick 220, un linero defensivo de UCF, igual, otra universidad pequeña, pero este no me desagradó, fíjense, este yo dije, se habla de que jugó de linebacker, él era linebacker, dos años jugó como linebacker, de repente lo movieron a ataque defensivo, y creo que viene a tratar de hacer un poco, por el arquetipo de jugador, un poco, tratar de cubrir lo que hacía DJ Jones, ¿no? Como ya sabemos que DJ Jones se fue a Denver, y cuando lo veo, se me figura mucho a DJ Jones, ¿no? Estos chaparritos, bolitas de boliche, explosivos rápidos, que pueden cerrar huecos muy rápido, por ese arranque que tienen en el primer paso, que pueden llegar muy rápido a los corebacks, aprovechando la lentitud a veces de ciertos linieros ofensivos, ¿no? Entonces, este me gustó, este sí me parece interesante, este me parece que puede ser todavía una mejor adición para la línea defensiva, que ya está nutrida, ¿no? Como les decía, ya además de Drake Jackson y Nick Bosa y Ari Garnset, este, y Kevin Gibbons y Jordan Willis, llega este señor Kalia Davis a darle más profundidad, yo no sé, pero sí, de verdad me recuerda mucho a DJ Jones, y ojalá resulte, es un prospecto, o sea, es un proyecto a desarrollar, tampoco creo que luego, luego vaya a ser de impacto inmediato, pero con Chris Kokurek, como coach de línea defensiva, ese señor, como ya les ha dicho, le saca jugo a las piedras, ¿no? Entonces, yo creo que llegó un buen equipo, tiene con qué, y creo que puede ayudar mucho a la línea defensiva, si lo van desarrollando poco a poco, creo que puede ser el DJ Jones 2.0 de los Niners, entonces, Kalia Davis llega bien, este también me gusta, vamos a ver si le da profundidad a la línea defensiva. Después llegó Tariq, Castro Fields, otro skinnero, en el pick 221, sexta ronda de Penn State, y este se me hace más interesante que Wumac, este Tariq, le veo muchas más, también es muy rápido, creo que corre un 440, las 40 yardas, y le veo, le veo, le veo skills, le veo habilidades, creo que sí sabe pelear el balón, Penn State no es tan mal a la universidad, no viene de un tan mal programa, y yo creo que sí, este sí le puede dar pelea a Ambry Thomas, por ahí Tarvarius Moore, ¿no? que comete muchos castigos, este también es un baller, busca mucho el balón, este es este tipo de esquineros que creo que le gustan a The Michael Ryans, o es más o menos el estilo que he estado viendo que busca él, y vamos a ver, este Márquez, Tariq Márquez, me gusta, me llama la atención, se me hace que algo tiene, y ojalá este sea el robo del draft, yo pienso que podría ser, si no Scalia Davis es este, podría ser un robo en el draft, y podría ser gente que le puede ayudar. También hay que decirlo, ¿no? creo que podría haber llegado como agente libre no drafteado, sin problemas, si los Niners no lo toman ahí, lo podrían haber agarrado después, pero bueno, no llega, y pues bueno, son dos esquineros que llegan en esta clase del draft a los 49ers, y a este me gusta más que Womack a mí, salvo lo que ustedes me tengan que decir, y ya analizaremos el jueves a todos estos, y veremos a lo mejor cuál tiene mejores credenciales para jugar con los 49ers. Como sea, va a competir, va a pelear, y vamos a ver si resulta ser un esquinero que nos ayude, porque si las esquinas es un punto bien débil que tenemos. Ya con Charvalius Ward cubrimos algo, este, Emanuel Moss le supongo serán los titulares, pero vemos si este chamaco puede pelear, o al menos también la posición de níquel que ocupaba Kaygon Williams, creo que esa es la que más van a pelear los esquineros en los Niners. Y, por último, el Mr. Irrelevant, se le llama Irrelevante, o así le pusieron desde hace tiempo, porque este, pues es la última selección del draft, ¿no? Es el último jugador seleccionado en el draft, y así se le puso el señor Irrelevante hasta las en su jersey, y nos tocó este año con el pick 262, en la ronda 7, Brock Purdy. Un coreback, no sé, innecesario, se me hace, ¿para qué agarras un coreback en la última selección? Hubieras agarrado otro receptor, hubieras agarrado un otro linero, no sé, un safety, algo. Pero van y agarran un coreback como si pensando que vamos a encontrar al nuevo Tom Brady. Y miren, no quiero desanimar a nadie, estuve viendo a este muchacho, tiene todo olor, no todo olor, tiene muchas marcas en su colegial, en su universidad, que de veras no sé, ni les dije qué universidad es, es de Iowa State. Pero miren, me salta primero porque creo yo que no era un coreback, pero bueno, ya agarraron al coreback. Me salta porque tampoco tiene el arquetipo de Trey Lance, si estás buscando un suplente para Trey Lance, pues buscas a alguien con sus características y Brock Purdy no tiene esto. Coreback de bolsa, que sí juega mucho el read zone y el play action, pero tampoco tiene las características de Lance. Y si le estás apostando a que no vas a tener línea porque sabes que Lance se puede mover, este no te va a dar. Ahora, el que tenga números en Iowa State tampoco. Miren, recordemos a Nick Mullins, ¿no? Que llegó con todos los récords del colegial que le rompió a Brett Faber y resultó ser pues un bustillo que tuvo sus chances, pero no los aprovechó. Pero también recordemos a CJ Bedard, ¿no? Otro coreback de este estilo que trajo Shanahan, que pensó que podía ser y no fue. Y yo siento que este pick fue un total y completo desperdicio para los Niners. No tenía sentido, lógica, ni nada traer un mariscal de campo al final, como pa' qué, ¿no? Independientemente de lo de Jimmy Garoppolo, que se vaya a ir o lo que vaya a pasar, este no es la respuesta, este muchacho no lo es. Bueno, creo que hasta Soffield tiene un poquito mejor que este muchacho. Sí, un alto porcentaje de paz completo, 71%, pero la NFL es otro tipo de monstruo, es otra forma de bestia. Le deseo toda la suerte, ojalá resulte ser, ¿no? Ese nuevo Tom Brady, ese señor por el que nadie daba un cacahuate y que resulte ser un Patrick Mahomes, algo así. No estaba viendo los análisis que hacían de Patrick Mahomes en el draft y decían que no, que no era un buen coreback, que no era un buen prospecto, que perdía mucho, no tenía visión de campo, no sé qué, y vean lo que resultó ser Patrick Mahomes. Obviamente no quiero compararlo, pero ojalá. Yo ahí sí cruzo los dedos. Este fue el que menos me gustó de todos. Brock Purney fue un coreback que creo que se desperdicia un pick, aunque fuera al último, podías haber agarrado otra cosa. Este lo agarrabas, a este lo agarrabas no drafteado, y ya, ahí ya no sé si hay business, yo luego ya no sé ahí si hay encomiendas y hay moches o qué, pero para qué agarras un coreback ahí, ¿no? En resumen, este fue el draft de los 49ers, nueve picks, no se movió nada, los nuevos jugadores lo seleccionaron, fortalecen ambos lados del campo, dos linieros defensivos, dos esquineros, un receptor, un corredor, un coreback y otro liniero defensivo, y otro linieros ofensivo. Entonces, o dos linieros ofensivos. Ese es el draft de los Niners. Les digo, no me encantó, tampoco digo, lo echaron a perder, ¿no? Tengo muchas interrogantes, tengo mis serios cuestionamientos con muchos de los picks. Yo creo que de los nueve me gustaron tres, así que realmente me hayan gustado, fueron tres. Los demás, de ahí yo creo que unos cuatro. Les voy a dar el beneficio de la duda. Quiero pensar que viene por ahí un diamante en bruto escondido. Y sí, señor Brock Purdy, no me gustó absolutamente nada. No le veo el sentido. ¿Para qué traen un coreback? Que muy seguramente igual y ni llega al roster. Pero bueno, ese fue el draft, señores. Déjenme en la caja de comentarios a ustedes qué les pareció, cómo lo vieron, porque también ya empezaron a firmar precisamente agentes libres no drafteados. También hay cosillas por ahí interesantes. El jueves hablaremos de todo esto. Ya el jueves a más profundidad. Ahorita fue así rápidamente, nada más platicar lo que a un servidor le pareció el draft de los 49ers. Déjenme sus comentarios en la caja, los leo a todos. Les voy contestando ahí y de repente a veces no me da tanto chance y me doy mis espacios para irles contestando, pero siempre intento responderles a todos. Ya sabes que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Sigan apoyando la plataforma y sigamos creciendo. Ya va el regalo para allá al ganador. Ya me mandaste tus datos. Ya esta semana sale para allá, amigo. Que eres aquí de la Ciudad de México, del Estado de México. Entonces está cerquita. Te lo mando y pues ya se vendrá. Ya estamos en mayo. En algunos días anunciaré nuevo sorteo para los miembros del canal. Así que bueno, les mando un gran abrazote a todos. Señores, cuídense mucho. Los quiero Niners. Los quiero mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!